Empieza el toque ¡Todos los manos arriba! Checa, 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 checa ¡Vale! Se lo damos en 3, 2, 1 ¡Ah! En esto es el futuro ¿En dónde sigo? Porque siempre fui un duro Lo hago de raíz y yo tengo la emoción Es que en realidad a mí no me interesa una posición Y no me jura nadie por allá en el montón Pero yo sigo rapeando de hace un montón Y hace años que vengo dirigiendo el pelotón Y disparo casi siempre con rimas y con pasión Rimo siempre en la tarima No voy a patinar porque esto se aproxima El reto va a rimar cada vez que está en la esquina Me pueden alcanzar pero de lejos sé que no se aproximan Ya estoy ahí, lo hago diferente No van las posiciones, a mí es esta gente La que me emociona normalmente Le meto al rival, casi siempre al oponente Esa mierda no se explica La gente no lo entiende, no saben qué significa Pero el de todo está de testigo Y antes que una mierda de 3 puntos está un amigo Y digan lo que quieran, no te hagas el malo Tengo coraje y lo hago Lo hago bien Y se lo damos en 3, 2, 1 Esto es puro freestyle, suelto la improvisación Esta mierda es lo que vengo de en ello A decir Esto entro en el desquicio Representando como el vicio Genero las ovaciones Todos estamos arriba por el vicio y el sol Que los voy a quebrar No entienden que tenemos la columna vertebral No entienden que somos diferentes Y en Europa no se envidian porque no está en la gente Y para serles sinceros Yo les pido por favor que le pongas a todas Tiempo Pará 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 Tiempo 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 Tiempo